A un centro penitenciario de Bayudupar fue enviado un sujeto conocido con el apelativo de Bemba, que fue acusado por el presunto responsable de la muerte del obrero Leonor de Jesús Ramírez Tolosa, de 32 años, asesinado a bala el pasado 6 de mayo en el sector de Zapato en Mano, ubicado en la margen derecha del río Guatapurí. Se trata de Eber Alfredo Romero Granados, de 25 años, quien fue presentado ante el juzgado tercero penal municipal con funciones de conocimiento de Bayudupar por parte de la Fiscalía Novena, seccional adscrita a la unidad de vida, que lo imputó como autor material de los delitos de homicidio grabado en concurso con fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego, accesorios, parte o municiones a las que no se hallanó. De acuerdo a lo indicado por el acusador en las audiencias concentradas que se llevaron a cabo ayer en la sala del Palacio de Justicia, las evidencias apuntan a que el sujeto en mención habría sido determinador de la muerte de Ramiro Tolosa, tras propinarle siete disparos, cinco en la cabeza y dos en el tórax. Lo anterior fue argumentado con los materiales de prueba legalmente obtenidos por los investigadores a cargo del caso, que realizaron varias entrevistas entre vecinos del sector y las personas que departieron con el oxiso antes de su muerte, logrando apuntar sus indicios hacia el Bemba, de acuerdo a la información recopilada. Gracias. Gracias.